Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, Dios te salve María, bendita eres tú, entre todas mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Ave María, tú que siempre has sido guía, oras siempre por nuestras vidas, unidas hoy en este día, Ave María, goza también en mi alegría, sabemos bien, oh Madre mía, que en el amor se da la vida, Dichosa eres tú, por haber creído, que se cumpliría, la palabra de Dios, Ave María, tú que siempre has sido guía, oras siempre por nuestras vidas, unidas hoy en este día, Ave María, goza también en mi alegría, sabemos bien, oh Madre mía, que en el amor se da la vida, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, goza también en mi alegría, que en el amor se da la vida,